—¡Recurro a usted porque quiero contarle mi historia! —dijo el hombre acostado sobre el diván del Dr. Harper. El hombre era Lester Billings, de Connecticut. Según la ficha de la enfermera Vickers, tenía 28 años. Trabajaba para una empresa industrial de Nueva York, estaba divorciado y había tenido tres hijos, todos muertos. —No puedo recurrir a un cura porque no soy católico. No puedo recurrir a un abogado porque no he hecho nada que deba consultar con él. Lo único que hice fue matar a mis hijos. De uno en uno, los maté a todos. El Dr. Harper puso en marcha el magnetófono. Billings estaba duro como una estaca sobre el diván, sin darle un ápice de sí. Sus pies sobresalían, rígidos por un extremo. Era la imagen de un hombre que se sometía a una humillación necesaria. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, como un cadáver. Sus facciones se mantenían escrupulosamente compuestas. Miraba el simple cielo raso, blanco, de paneles, como si por su superficie desfilaran escenas e imágenes. ¿Quiere decir que los mató realmente o...? No. Un movimiento impaciente de la mano. Pero fui el responsable. El Dr. Harper no dijo nada. Le pareció que Billings tenía un aspecto demacrado y envejecido. Su cabello raleaba, su tez estaba pálida. Sus ojos encerraban todos los secretos miserables del whisky. Fueron asesinados, ¿me entiende? Pero nadie lo cree. Si lo creyeran, todo se arreglaría. ¿Por qué? Porque... Billings se interrumpió y se erguió bruscamente sobre los codos, mirando hacia el otro extremo de la habitación. ¿Qué es eso? Sus ojos se habían entrecerrado, reduciéndose a dos tajos oscuros. ¿Qué es que...? ¡Esa puerta! El armario empotrado, respondió el Dr. Harper. Donde cuelgo me abrigo y dejo mis zapatillas. ¡Ábralo! ¡Quiero ver lo que hay dentro! El Dr. Harper se levantó en silencio, atravesó la habitación y abrió la puerta. Dentro, una gabardina marrón colgaba de una de las cuatro o cinco perchas. Abajo había un par de zapatillas relucientes. También había un ejemplar cuidadosamente doblado del New York Times. Eso era todo. ¿Conforme? Preguntó el Dr. Harper. ¡Sí! Billings dejó de apoyarse sobre los codos y volvió a la posición anterior. ¿Decía? Manifestó el Dr. Harper mientras volvía a su silla. Que si se pudiera probar el asesinato de sus tres hijos, todos sus problemas se solucionarían. ¿Por qué? ¡Me mandarían a la cárcel! Explicó Billings inmediatamente. ¡Para toda la vida! Y en una cárcel uno puede ver lo que hay dentro de todas las habitaciones. ¡Todas las habitaciones! Sonrió a la nada. ¿Cómo fueron asesinados sus hijos? ¡No trate de arrancármelo por la fuerza! Billings se volvió y miró a Harper con expresión aviesa. Se lo diré, no se preocupe. No soy uno de sus chalados que se pasean por el mundo y pretenden ser Napoleón o que justifican haberse aficionado a la heroína porque la madre no los quería. Sé que no me creerá. No me interesa. No me importa. Me bastará con contárselo. Muy bien. El doctor Harper extrajo su pipa. Me casé con Rita en 1965. Yo tenía 21 años y ya 18. Estaba embarazada. Ese hijo fue Denny. Sus labios se contorsionaron para formar una sonrisa agomosa, grotesca, que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Tuve que dejar la universidad y buscar empleo, pero no me importó. Los amaba a los dos. Éramos muy felices. Rita volvió a quedar embarazada poco después del nacimiento de Denny. Y Sherl vino al mundo en diciembre de 1966. Andy nació en el verano de 1969. Cuando Denny ya había muerto. Andy fue un accidente. Eso dijo Rita. Aseguro que a veces los métodos anticonceptivos fallan. Yo sospecho que fue más que un accidente. Los hijos atan al hombre, usted sabe. Eso les gusta a las mujeres. Sobre todo cuando el hombre es más inteligente que ellas. ¿No le parece? Harper emitió un gruñido neutro. Pero no importa. A pesar de todo, los quería. Lo dijo con tono casi vengativo. Como si hubiera amado a los niños para castigar a su esposa. ¿Quién mató a los niños? Preguntó Harper. ¡El coco! Respondió inmediatamente Lester Billings. El coco los mató a todos. Sencillamente salió del armario y los mató. Se volvió y sonrió. Claro. Usted cree que estoy loco. Lo leo en su cara. Pero no me importa. Lo único que deseo es desahogarme e irme. Le escucho. Dijo Harper. Todo comenzó cuando Danny tenía casi dos años y Cheryl era apenas un bebé. Danny empezó a llorar cuando Rita lo tenía en la cama. Verá, teníamos un apartamento de dos dormitorios. Cheryl dormía en una cuna en nuestra habitación. Al principio pensé que Danny lloraba porque ya no podía llevarse el biberón a la cama. Rita dijo que no nos obstináramos, que tuviéramos paciencia, que le diéramos el biberón y que él ya lo dejaría solo. Pero así es como los chicos se echan a perder. Si eres tolerante con ellos, los malcrías. Después te hacen sufrir. Se dedican a violar chicas, sabe, o empiezan a drogarse. O se hacen maricas. ¿Se imagina lo horrible que es despertar una mañana y descubrir que su chico, su hijo varón, es marica? Sin embargo, después de un tiempo, cuando vimos que no se acostumbraba, empecé a acostarle yo mismo. Y si no dejaba de llorar, le daba una palmada. Entonces Rita dijo que repetía a cada rato, luz, luz. Bueno, no sé, ¿quién entiende lo que dicen los niños tan pequeños? Solo las madres lo saben. Rita quiso instalarle una lámpara de noche, uno de esos artefactos que se adosan a la pared con la figura del ratón Mickey o de Huckleberry Hound o de lo que sea. No se lo permití. Si un niño no le pierde el miedo a la oscuridad cuando es pequeño, nunca se acostumbra a ella. De todos modos, murió el verano que siguió el nacimiento de Sherl. Esa noche lo metí en la cama y empezó a llorar enseguida. Esta vez entendí lo que decía. Señaló directamente el armario cuando lo dijo. El coco, gritó. El coco, papá. Apagué la luz y salí de la habitación y le pregunté a Rita por qué le había enseñado esa palabra al niño. Sentí deseos de pegarle un par de bofetadas, pero me contuve. Juró que nunca se la había enseñado. La acusé de ser una condenada embustera. Verá, ese fue un mal verano para mí. Solo conseguí que me emplearan para cargar camiones de Pepsi Cola en un almacén y estaba siempre cansado. Sherl se despertaba y lloraba todas las noches. Y Rita la tomaba en brazos y gimoteaba. Le aseguro que a veces tenía ganas de arrojarlas a las dos por la ventana. Jesús, a veces los mocosos te hacen perder la chaveta. Podrías matarlos. Bien, el niño me despertó a las tres de la mañana, puntualmente. Fui al baño, medio dormido, ¿sabe? Y Rita me preguntó si había ido a ver a Denny. Le contesté que lo hiciera a ella y volví a acostarme. Estaba casi dormido cuando Rita empezó a gritar. Me levanté y entré en la habitación. El crío estaba acostado boca arriba, muerto. Blanco como la harina, excepto donde la sangre se había acumulado por efecto de la gravedad. La parte posterior de las piernas, la cabeza, las... Las nálogas, tenía los ojos abiertos. Eso era lo peor, ¿sabe? Muy dilatados y vidriosos, como los de las cabezas de alce que algunos tipos cuelgan sobre la repisa. Como en las fotos de esos chinitos de Vietnam. Pero un crío norteamericano no debería tener esa expresión. Muerto boca arriba. Con pañales y pantaloncitos de goma porque durante las últimas dos semanas había vuelto a orinarse encima. ¡Qué espantos! Yo amaba a ese crío. Billings meneó la cabeza lentamente y después volvía a ostentar la misma sonrisa gomosa. Grotesca. Rita chillaba hasta desgañitarse. Trató de alzar a Denny y mecerlo, pero no se lo permití. A la poli no le gusta que uno toque las evidencias, lo sé. ¿Supó entonces que había sido el coco? Preguntó Harper apaciblemente. ¡Oh, no! Entonces no, pero vi algo. En ese momento no le di importancia, pero mi mente lo archivó. ¿Qué fue? La puerta del armario estaba abierta. No mucho, apenas una rendija. Pero verá, yo sabía que la había dejado cerrada. Dentro había unas bolsas de plástico. Un crío se pone a jugar con una de ellas y adiós, se asfixia. ¿Lo sabía? Sí. ¿Qué sucedió después? Billings se encogió de hombros. Lo enterramos. Miró con morbosidad sus manos, que habían arrojado tierra sobre tres pequeños ataúdes. ¿Hubo una investigación? ¡Claro que sí! Los ojos de Billings centellaron con un brillo sardónico. Vino un jodido matasanos con un estetoscopio y un maletín negro lleno de chicles y una zamarra robada de alguna escuela de veterinaria. ¡Colapso en la cuna! Fue el diagnóstico. ¿Ha oído alguna vez semejante disparate? ¡El crío tenía tres años! El colapso en la cuna es muy común durante el primer año de vida. Explicó Harper puntillosamente. Pero el diagnóstico ha aparecido en los certificados de defunción de niños de hasta cinco años. A falta de otro mejor... ¡Mierda! Espetó Billings violentamente. Harper volvió a encender su pipa. Un mes después del funeral instalamos a Sherl en la antigua habitación de Denny. Rita se resistió con uñas y dientes, pero yo dije la última palabra. ¡Me dolió, por supuesto! ¡Jesús! ¡Me encantaba tener a la mocosa con nosotros! Pero no hay que sobreproteger a los niños, pues en tal caso se convierten en lisiados. Cuando yo era niño, mi madre me llevaba a la playa y después se ponía ronca gritando... ¡No te internes tanto! ¡No le metas ahí! ¡Hay corrientes submarinas! ¡Has comido hace una hora! ¡No te zambullas de cabeza! Le juro por Dios que incluso me decía que me cuidara de los tiburones. ¿Y cuál fue el resultado? Que ahora ni siquiera soy capaz de acercarme al agua. Es verdad, si me arrimo a una playa me atacan los calambres. Cuando Denny vivía, Rita consiguió que la llevase una vez con los niños a Saving Rock. Se me descompuso el estómago. Lo sé, entiende, no hay que sobreproteger a los niños. Y uno tampoco debe ser complaciente consigo mismo. La vida continúa. Sherl pasó directamente a la cuna de Denny. Claro que arrojamos el colchón viejo a la basura. No quería que mi pequeña se llenara de microbios. Así transcurrió un año. Y una noche, cuando estoy metiendo a Sherl en su cuna, empieza a aullar y chillar y llorar. ¡El coco! ¡Papá! ¡El coco! ¡El coco! Eso me sobresaltó. Decía lo mismo que Denny. Y empecé a recordar la puerta del armario. Apenas entré abierta cuando la encontramos. Quise llevarla por esa noche a nuestra habitación. ¿Y la llevó? ¡No! Billings se miró las manos y sus facciones se convulsionaron. ¿Cómo podía confesarle a Rita que me había equivocado? Tenía que ser fuerte. Ella había sido siempre una marioneta. Recuerde con cuánta facilidad se acostó conmigo cuando no estábamos casados. Por otro lado, recuerde con cuánta facilidad usted se acostó con ella. Billings, que estaba cambiando la posición de sus manos, se puso rígido y volvió lentamente la cabeza para mirar a Harper. ¿Pretende tomarme el pelo? Claro que no. Respondió Harper. Entonces deje que lo cuente a mi manera. Espetó Billings. Estoy aquí para desahogarme, para contar mi historia. No hablaré de mi vida sexual, si es eso lo que usted espera. Rita y yo hemos tenido una vida sexual muy normal, sin perversiones. Sé que a algunas personas les excita hablar de eso, pero no soy una de ellas. De acuerdo, asintió Harper. De acuerdo, repitió Billings, con ofuscada arrogancia. Parecía haber perdido el hilo de sus pensamientos y sus ojos se desviaron, inquietos, hacia la puerta del armario, que estaba herméticamente cerrada. ¿Prefiere que la abra? Preguntó Harper. ¡No! Se apresuró a exclamar Billings. Lanzó una risita nerviosa. ¿Qué interés podría tener en ver sus zapatillas? Y después de una pausa dijo. El coco también la mató a ella. Se frotó la frente, como si estuviera ordenando sus recuerdos. Un mes más tarde, pero antes sucedió algo más. Una noche oí un ruido ahí dentro y después Cheryl gritó. Abrí muy rápidamente la puerta. La luz del pasillo estaba encendida y ella estaba sentada en la cuna, llorando, y algo se movió. En las sombras, junto al armario, algo se deslizó. ¿La puerta del armario estaba abierta? Un poco. Solo una rendija. Billings se humedeció los labios. Cheryl hablaba a gritos del coco y dijo algo más, que sonó como... garras. Solo que ella dijo, gala, sabe, a los niños le resulta difícil pronunciar la R. Rita vino corriendo y preguntó qué sucedía. Le contesté que le habían asustado las sombras de las ramas que se movían en el techo. ¿Galochas? Preguntó Harper. ¿Eh? Galas, galochas. Son una especie de zapatillas. Quizás había visto las galochas en el armario y se refería a eso. Quizá, murmuró Billings. Quizá se refería a eso. Pero yo no lo creo. Me pareció que decía... garras. Sus ojos empezaron a buscar otra vez la puerta del armario. Garras. Largas garras. Su voz se había reducido a un susurro. ¿Miró dentro del armario? Sí. Las manos de Billings estaban fuertemente entrelazadas sobre su pecho, tan fuertemente que se veía una luna blanca en cada nudillo. ¿Había algo dentro? Vio al... ¡No vi nada! Chilló Billings de súbito. Y las palabras brotaron atropelladamente como si hubiera arrancado un corcho negro del fondo de su alma. Cuando murió, la encontré yo, verá. Y estaba negra, completamente negra. Se había tragado la lengua y estaba negra como una negra de un espectáculo de negros y me miraba fijamente. Sus ojos parecían los de un animal embalsamado, muy brillantes y espantosos, como canicas vivas, como si estuvieran diciendo ¡Me pilló, papá! ¡Tú dejaste que me pillara! ¡Tú me mataste! ¡Tú le ayudaste a matarme! Su voz se apagó gradualmente. Un solo lagrimón silencioso se deslizó por su mejilla. Fue una convulsión cerebral, ¿sabe? A veces le sucede a los niños. Una mala señal del cerebro. Le practicaron la autopsia en Hartford y nos dijeron que se había asfixiado al tragarse la lengua durante una convulsión. Y yo tuve que volver solo a casa porque Rita se quedó allí, bajo el efecto de los sedantes. Estaba fuera de sí. Tuve que volver solo a casa y sé que a un crío no le atacan las convulsiones por una alteración cerebral. Las convulsiones pueden ser el producto de un susto. Y yo tuve que volver solo a la casa donde estaba eso. Dormí en el sofá con la luz encendida. ¿Sucedió algo? Tuve un sueño. Estaba en una habitación oscura y había algo que yo no podía... no podía ver bien. Estaba en el armario. Hacía un ruido... un ruido viscoso. Me recordaba un cómic que había leído en mi infancia. Cuentos de la cripta. ¿Lo conoce? Jesús. Había un personaje llamado Graham, capaz de involucrar a los monstruos más abominables del mundo. Y algunos de otros mundos. De todos modos, en este relato había una mujer que ahogaba a su marido. ¿Entiende? Le ataba unos bloques de cemento a los pies y lo arrojaba a una cantera inundada. Pero él volvía. Estaba totalmente podrido y de color negro verdoso y los peces le habían devorado un ojo y tenía algas enredadas en el pelo. Volvía y la mataba. Y cuando me desperté en mitad de la noche pensé que lo encontraría inclinándose sobre mí con garras. Largas garras. El doctor Harper consultó el reloj digital embutido en su mesa. Esther Billings estaba hablando desde hacía casi media hora. Cuando su esposa volvió a casa ¿cuál fue su actitud respecto a usted? Aún me amaba respondió Billings orgullosamente. Seguía siendo una mujer sumisa. Ese es el deber de la esposa ¿no le parece? La liberación femenina solo sirve para aumentar el número de chalados. Lo más importante es que cada cual sepa ocupar su lugar su... su... su sitio en la vida. ¡Eso es! Billings hizo chasquear los dedos. ¿Y la mujer debe seguir al marido? Oh, durante los primeros cuatro o cinco meses que siguieron la desgracia estuvo bastante mustia. Arrastraba los pies por la casa, no cantaba, no veía la televisión, no reía. Yo sabía que se sobrepondría. Cuando los niños son tan pequeños, uno no llega a encariñarse tanto. Después de un tiempo hay que mirar su foto para recordar cómo eran exactamente. Quería otro bebé, agregó con tono lúgubre. Le dije que era una mala idea. Oh, no de forma definitiva, sino por un tiempo. Le dije que era hora de que nos conformáramos y empezáramos a disfrutar el uno del otro. Antes nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Si queríamos ir al cine, teníamos que buscar una niñera. No podíamos ir a la ciudad a ver un partido de fútbol si los padres de ella no aceptaban cuidar a los críos, porque mi madre no quería tener tratos con nosotros. Denny había nacido demasiado poco tiempo después de que nos casáramos. ¿Entiende? Mi madre dijo que Rita era una zorra, una vulgar trotacalles. Así era como la llamaba siempre. Trotacalles. ¿Qué le parece? Una vez me hizo sentar y me recitó la lista de las enfermedades que podía pescarme si me acostaba con una... con una prostituta. Me explicó cómo un día aparecía una llaguita en la... en el pene y al día siguiente se estaba pudriendo. Ni siquiera aceptó venir a la boda. Billings tamborileó con los dedos sobre su pecho. El ginecólogo de Rita le vendió un chisme llamado Diu. Dispositivo intrauterino absolutamente seguro dijo el médico. Bastaba insertarlo en el... en el aparato femenino y listo. Si hay algo allí el óvulo no se fecunda. Ni siquiera se nota. Dirigió la mirada al techo y sonrió con lúgubre dulzura. Ni siquiera sabe si está allí. Y el año siguiente volvía a quedar embarazada. Vaya seguridad absoluta. Ningún método anticonceptivo es perfecto. Explicó Harper. La píldora solo lo es en el 98% de los casos. El Diu puede ser expulsado por contracciones musculares, por un fuerte flujo menstrual y en casos excepcionales durante la evacuación. Sí, o la mujer se lo puede quitar. Es posible. ¿Y entonces qué? Empieza a tejer prendas de bebé, canta bajo la ducha y come encurtidos como una loca. Se sienta sobre mis rodillas y dice que debe ser la voluntad de Dios. Mierda. ¿El bebé nació al finalizar el año que siguió a la muerte de Ser? Exactamente, un varón. Le llamó Andrew Lester Billings. Yo no quise tener nada que ver con él, por lo menos al principio. Decidí que puesto que ya había armado el jaleo, tenía que apañársela sola. Sé que esto puede parecer brutal, pero no olvide cuánto había sufrido yo. Sin embargo, terminé por cobrarle cariño, ¿sabe? Para empezar, era el único de la que amada que se parecía a mí. Danny guardaba parecido con su madre y Sherl no se había parecido a nadie excepto tal vez a la abuela Anne. Pero Andy era idéntico a mí. Cuando volvía de trabajar iba a jugar con él. Me cogía solo el dedo y sonreía y gorgoteaba. A las nueve semanas ya sonreía como su papá. ¿Cree lo que le estoy contando? Y una noche, este aquí y que salgo de una tienda con un móvil para colgar sobre la cuna del crío. Yo, yo siempre he pensado que los críos no valoran los regalos hasta que tienen edad suficiente para dar las gracias. Pero ahí estaba yo, comprándole un chisme ridículo y de pronto me di cuenta de que lo quería más que a nadie. Ya había conseguido un nuevo empleo, muy bueno. Vendía taladros de la firma Clout & Sons. Había prosperado mucho y cuando Andy cumplió un año nos mudamos a Waterbury. La vieja casa tenía demasiados malos recuerdos y demasiados armarios. El año siguiente fue el mejor para nosotros. Daría todos los dedos de la mano derecha por poder vivirlo de nuevo. Oh, aún había guerra en Vietnam y los hippies seguían paseándose desnudos y los negros vociferaban mucho, pero nada de eso nos afectaba. Vivíamos en una calle tranquila con buenos vecinos. éramos felices. Un día le pregunté a Rita si no estaba preocupada. Usted sabe, dicen que no hay dos sin tres. Contestó que eso no se aplicaba a nosotros, que Andy era distinto, que Dios lo había rodeado con un círculo mágico. Billings miró al techo con expresión morbosa. El año pasado no fue tan bueno. Algo cambió en la casa. Empecé a dejar las zapatillas en el vestíbulo porque ya no me gustaba abrir la puerta del armario. Pensaba constantemente, ¿y qué hará si está ahí dentro? Agazapado y listo para abalanzarse apenas abras la puerta. Y empecé a imaginar que oía ruidos extraños, como si algo negro y verde y húmedo se estuviera moviendo apenas ahí dentro. Rita me preguntaba si no trabajaba demasiado y empecé a insultarla como antes. Me revolvía el estómago dejarlos solos para ir a trabajar pero al mismo tiempo me alegraba salir. Que Dios me ayude, me alegraba salir. Verá, empecé a pensar que nos había perdido durante un tiempo cuando nos mudamos. Había tenido que buscarnos deslizándose por las calles durante la noche y quizá reptando por las alcantarillas, olfateando nuestro rastro. Necesitó un año pero nos encontró. Ha vuelto, me dije. Le apetece Andy y le apetezco yo. Empecé a sospechar que quizá si piensas mucho tiempo en algo y crees que existe termina por corporizarse. Quizá todos los monstruos con los que nos asustaban cuando éramos niños, Frankenstein y el hombre lobo y la momia existían realmente. Existían en la medida suficiente para matar a los niños que aparentemente habían caído en un abismo o se habían ahogado en un lago o tan solo habían desaparecido. Quizá se está evadiendo de algo señor Billings. Billings permaneció un rato largo callado. En el reloj digital pasaron dos minutos. Por fin dijo bruscamente Andy murió en febrero. Rita no estaba en casa. Había recibido una llamada de su padre. Su madre había sufrido un accidente de coche un día después de año nuevo y creían que no se salvaría. Esa misma noche Rita cogió el autobús. Su madre no murió pero estuvo mucho tiempo dos meses en la lista de pacientes graves. Yo tenía una niñera excelente que estaba con Andy durante el día pero por la noche nos quedábamos solos y las puertas de los armarios porfiaban en abrirse. Billing se humedecía los labios. El niño dormía en la misma habitación que yo. Es curioso además una vez cuando cumplió dos años Rita me preguntó si quería instalarlo en otro dormitorio. Algunos charlatanes sostienen que es malo que los niños duerman con los padres ¿entiende? Se supone que eso les produce traumas sexuales o algo parecido pero nosotros solo lo hacíamos cuando el crío dormía y no quería mudarlo tenía miedo después de lo que les había pasado a Denny y a Sherl. Pero lo mudó ¿verdad? Preguntó el doctor Harper. Sí respondió Billings en sus facciones apareció una sonrisa enfermiza y amarilla. Lo mudé. Otra pausa Billings hizo un esfuerzo para proseguir. Tuve que hacerlo espetó por fin tuve que hacerlo todo había andado bien mientras Rita estaba en la casa pero cuando ella se fue eso empezó a valentonarse empezó a giró los ojos hacia Harper y mostró los dientes con una sonrisa feroz. Oh no me creerá. Sé que es lo que piensa. No soy más que otro loco de su fichero lo sé pero usted no estaba allí maldito fisgón. Una noche todas las puertas de la casa se abrieron de par en par. Una mañana al levantarme encontré un rastro de cieno e inmundicia en el vestíbulo entre el armario de los abrigos y la puerta principal. ¿Eso salía? ¿O entraba? No lo sé jurante Dios que no lo sé. Los discos aparecían totalmente rayados y cubiertos de limo. Los espejos se rompían y los ruidos los ruidos. Se pasó la mano por el cabello. Me despertaba a las tres de la mañana y miraba la oscuridad y al principio me decía es solo el reloj pero por debajo del tic-tac oía que algo se movía sigilosamente pero no con demasiado sigilo porque quería que yo lo oyera. Era un deslizamiento pegajoso como el de algo salido del fregadero de la cocina o un chasquido seco como el de garras que se arrastran suavemente sobre la baranda de la escalera. Y cerraba los ojos pensando que si oírlo era espantoso verlo sería y siempre temía que los ruidos se interrumpieran fugazmente y que luego estallara una risa sobre mi cara y una bocanada de aire con olor a coles rancias y que unas manos se cerraran sobre mi cuello. Billings estaba pálido y tembloroso de modo que lo mudé. Verá, sabía que primero iría a buscarle a él porque era más débil. Y así fue la primera vez chilló en mitad de la noche y finalmente cuando reuní los cojones suficientes para entrar lo encontré de pie en la cama y gritando ¡El coco! ¡Papá! ¡El coco! ¡Quiero ir con papá! ¡Quiero ir con papá! La voz de Billings sonaba como la de un niño. Sus ojos parecían llenar toda su cara. Casi dio la impresión de haberse encogido en el diván. Pero no pude. El tono infantil perduró. No pude. Y una hora más tarde oí un alarido. Un alarido sobrecogedor. Gorgoteante. Y me di cuenta de que le amaba mucho porque entré corriendo sin siquiera encender la luz. Corrí, corrí, corrí. ¡Oh, Jesús María José! Le había atrapado. Le sacudía, le sacudía como un perro sacude un trapo y vi algo con unos repulsivos hombros encorvados y una cabeza de espantapájaros y sentía un olor parecido al que despide un ratón muerto en una botella de gaseosa y oí... Su voz se apagó y después recobró el timbre adulto. Oí cómo se quebraba el cuello de Andy. La voz de Billing sonó fría y muerta. Fue un ruido semejante al del hielo que se quiebra cuando uno patina sobre un estanque en invierno. ¿Qué sucedió después? O eché a correr respondió Billings con la misma voz fría, muerta. Fui a una cafetería que estaba abierta durante toda la noche. ¿Qué le parece esto como prueba de cobardía? Me metí en una cafetería y bebí seis tazas de café. Después volví a casa. Ya amanecía. Llamé a la policía aún antes de subir al primer piso. Estaba tumbado en el suelo mirándome, acusándome. Había perdido un poco de sangre por una oreja, pero solo una rendija. Se cayó. Harper miró el reloj digital. Habían pasado cincuenta minutos. Pídale una hora a la enfermera. Los martes y jueves solo he venido a contarle mi historia. Para desahogarme. Le mentí a la policía, ¿sabe? Dije que probablemente el crío se había tratado de bajar de la cuna por la noche y... Se lo tragaron, claro que sí. Eso era lo que parecía. Un accidente como los otros. Pero Rita comprendió la verdad. Rita comprendió finalmente. Se cubrió los ojos con el antebrazo derecho y empezó a sollozar. Señor Billings, tenemos que conversar mucho. Creo que podremos eliminar parte de sus sentimientos de culpa, pero antes tendrá que desear realmente librarse de ellos. ¿Acaso piensa que no lo deseo? exclamó Billings, apartando el antebrazo de sus ojos. Estaban rojos, irritados, doloridos. ¿Aún no? ¿Los martes y jueves? ¡Maldito corandero! masculló Billings después de un largo silencio. ¡Está bien! ¡Está bien! Pídale hora a la enfermera, señor Billings. ¡Adiós! Billings soltó una risa hueca y salió rápidamente de la consulta sin mirar atrás. La silla de la enfermera estaba vacía. Sobre el secante del escritorio había un cartelito que decía ¡Vuelvo enseguida! Billings se volvió y entró nuevamente a la consulta. ¡Doctor! ¡Su enfermera! No había nadie en la habitación, pero la puerta del armario estaba abierta. Solo una pequeña rendija. ¡Qué lindo! Dijo la voz desde el interior del armario. ¡Qué lindo! Las palabras sonaron como si hubieran sido articuladas por una boca llena de algas descompuestas. Billings se quedó paralizado donde estaba mientras la puerta del armario se abría. Tuvo una vaga sensación de tibieza en el bajo vientre cuando se orinó encima. ¡Qué lindo! Dijo el coco mientras salía arrastrando los pies. Aún sostenía su máscara del doctor Harper en una mano podrida de garras espatuladas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!